Tus palabras hirientes lastiman mi alma Son espinas que duelen cuando se me clava Desmoralizado y sin ningún sentido Voy rumbo a la tumba por tener tu olvido Tu olvido que mata, que duele, que hiere y lastima mi alma Soy hombre perdido que va caminando ya sin esperanza Me has dado la espalda y no te interesa si por ti he sufrido Te burlas de mi siendo que ya tienes un nuevo camino La zozobra crece y muere mi esperanza Que amor se me escapa, se lleva mi alma No te di motivos pa' tener tu olvido Pero no te interesa, ya lo has decidido Tu olvido que mata, que duele, que hiere y lastima mi alma Soy hombre perdido que va caminando ya sin esperanza Me has dado la espalda y no te interesa si por ti he sufrido Te burlas de mi diciendo que ya tienes un nuevo camino No te interesa, ya lo has decidido 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 No te interesa, ya lo has decidido